Belén, se lleva el oro acá en lo que es esta disciplina, la natación de Belén que ha hecho una gran participación Belén, felicitar a la gente de Belén, también tenemos en lo que es bronce, cartago y por supuesto la vibra de todos acá en la piscina que han hecho gran presencia la piscina totalmente repleta, las graderías, un gran ambiente vamos a pedir acá a la compañera de Belén, por favor tu nombre compañera? María Fernanda María Fernanda, bueno, gana oro, ¿en qué categoría? 13-14 13-14, bueno, ¿qué siente al estar acá en la prevención final, último día y tanta alegría? De nada, estoy satisfecha con los resultados, no era el tiempo que esperaba, me pasó algo que no esperaba tampoco pero gracias a Dios salió el récord y lo que quería O sea, ¿superó el tiempo o faltó? La verdad quería hacer menos, pero choqué con la pared, con el suelo y no pude hacer nada Bueno, pero al final gana oro, ¿ah? Sí, sí, pero las madres a veces son mentiras, pero bueno Porque lo importante era el récord, ¿verdad? Ajá, lo importante era el récord ¿Qué buena participación ha tenido Belén, ¿verdad? En estos juegos de natación La verdad veníamos por ganar todo, las mujeres y los hombres Entonces la verdad nos hemos venido preparando bastante, bastante duro los entrenamientos Porque Belén, el cantón estaba mal, pero gracias a Dios nosotros pudimos sacar al cantón adelante Gracias compañera Con gusto El cantón de Belén, a nombre de Costa Rica Sky Adventure Que está en la portada de San Carlos Besítanos en Facebook como Costa Rica Sky Adventure Donde vemos también al cantón de Escazú Escazú que se lleva oro, se lleva bronce Y en la premiación de lo que es la disciplina de natación acá Desde la ciudad deportiva Balneario San Carlos En la cual repuestos, pitús, en muelle, todo empezado Y por supuesto productos de concreto, compañeros Los dos, vengan, aquí está la madre La mamá Feliz, está esa mamá No se lo vaya, no se lo vaya tampoco No, solo por él, por ellos, por todos ¿Los dos? Sí Qué gran representación ha tenido Escazú en natación, ¿verdad? Sí, gracias a Dios ¿Su nombre, su nombre? Wendy Torres Wendy, hasta que está afónica Me quiere salir el corazón Porque gritamos por todos ¿En qué disciplina fue que ganó usted? En natación Vuelvese para la cámara, compañero En natación ¿En qué categoría, hermano? Este, 13-14 ¿Y usted, compañero, su nombre? Kevin Blanco ¿En qué categoría? 13-14, 100 metros de torso Ok, ahí también vi una muchacha antes, temprano Descazú que ganó un montón de vallas Como cinco medallas Jessica Jessica Jessica, sí Ahorita, de hecho, van a dar dentro de un rato Sí, y realmente felicitar al Cantón Al Comité Cantonal de Escazú Y no sé si ustedes quieren enviar un mensaje A todos los clientes De ahí que sigan adelante Tenemos cosas muy buenas en el Cantón todavía Hay mucho por qué dar ¿Quién les ha dejado estos juegos? Este, experiencia Que hay que entrenar más Este Felicidades, muchachos Porque tenemos que cortar A la Nueva Costa Rica Sky Adventure Y Mystico Park